Street View es una funcionalidad de Google Maps que le permite a los usuarios recorrer distintos lugares ahora alrededor de todo el mundo, ya sean ciudades o puntos de interés, como si realmente estuvieran ahí. ¿Qué quiero decir? Que les permite como ir caminando por las calles de una ciudad, mirando imágenes panorámicas en 360 grados, ir avanzando como si estuvieran efectivamente paseando o recorriendo esa ciudad. En este momento estamos en aproximadamente 53 países alrededor de todo el mundo. Eso son, tenemos más o menos 3.500 ciudades ya mapeadas, además de cientos de otros puntos de interés, como por ejemplo, hoy también ya se puede bucear con tortugas en los arrecifes de corales de Australia o en las inmediaciones de las Islas Galápagos también. Estuvimos también en el Amazonas, cubriendo el recorrido del río. Entonces tenemos una cobertura ya en todos los continentes, tenemos presencia, incluso está en la Antártida. Ayer iniciamos las operaciones en cinco ciudades de la Argentina simultáneamente. Esas ciudades son Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Santa Fe y La Plata. Una vez que más o menos terminemos las operaciones en esas ciudades, nos vamos a ir extendiendo por el resto del territorio y nuestro objetivo es cubrir toda la Argentina. Arriba de cada auto hay montada una especie de pelota de fútbol, que es una cámara que tiene 15 lentes que apuntan en diferentes direcciones. Eso a nosotros nos permite hacer esa toma de 360 grados. Además de eso, los autos cuentan con tres lásers, que nos permiten a nosotros determinar la distancia de los objetos en relación al auto. Con esa información nosotros después creamos como el modelo 3D, en la cual montamos esas imágenes. No es que el auto va transmitiendo en vivo imágenes y las va publicando en Google Maps, sino que esas imágenes primero se recolectan y luego pasan por un periodo, por una etapa de procesamiento que lleva unos cuantos meses antes de ser publicadas. Una de las herramientas fundamentales de Street View es la de reportar imágenes. Si los usuarios, cualquier usuario que no quiera que alguna imagen en particular aparezca en Street View, ya sea por ejemplo, yo no quiero que aparezca la fachada de mi casa, o si reconoce algo que sea de contenido inapropiado, puede entrar a Street View con un simple clic derecho sobre la imagen, puede reportar esa imagen y Google en menos de 24 horas la saca del aire. ¡Gracias!